Ahí está, ahí está el Toro de Urrao. ¿Qué pasa con el Toro de Urrao, mi querido Pedro Castro Mendoza? Ahora sí, el Toro de Urrao ya puso fecha para su despedida y lo va a hacer a lo grande y a su estilo. Recordemos que la marca principal de Rigoberto Urán es el Giro de Rigo y Medellín será testigo, no solamente de la presencia de Rigoberto Urán, sino de más de 30 ciclistas en lo que se refiere al profesionalismo y más de 10.500 aficionados. Oiga, lo cierto es que este pana se ha despedido como usted no tiene idea. Le sacaron hasta una novela, se despiden RCN casi a diario porque yo todos los días doy un reportaje de qué cariño que le tienen en Colombia a este grande del ciclismo. Es que más allá de que sea Rigoberto Urán, sabemos que Colombia ha exportado grandes ciclistas, pero como Rigoberto hasta el momento ninguno, por todo lo que ha dado más allá del ciclismo. Este man es carismático y le digo a este man porque él trata así. Eso. Este man es carismático, es un pana, es un bacán. Entonces, le digo honestamente, se lo va a extrañar, se lo va a extrañar notablemente porque, aunque no ha ganado últimamente muchas cosas, pero nos ha hecho disfrutar. Y en realidad, pues, Rigoberto Urán no es que se destaque por logros o constantes, sino también por el carisma que él tiene. Pero sí tuvo lo suyo también, pues. No, obviamente sí. Él fue finalista también en el Giro de Italia, estuvo también muy cerca en el Tour de Francia y ganó algunas competencias. O sea, no es que el palmarés del es flojo. No, no, o sea, me refería sobre todo a los últimos años donde ya recayó en el Education Firt y estuvo ahí, obviamente, por su gran talento como jefe de filas. Obviamente, el retiro de Rigoberto Urán también tiene que ver por la edad que él tiene y porque él decide simplemente ya no ser uno más del grupo, sino que ahora darle paso a quienes están en mejor momento y él hacer lo suyo. Claro. No se sale del ciclismo. A ver, le voy a recordar algunos de los triunfos de Rigoberto Urán. Ya. Subcampeón del Tour de Francia 2017. Sí, a usted. Eso no es pelo de cochino. Y en ese tiempo, mire. Dos veces subcampeón del Giro de Italia 2013 y 2014. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tercer puesto en la Tirreno Adriática en el 2015. Subcampeón en la Vuelta a Cataluña. Mire usted. O sea, le digo con sinceridad, no es pelo de cochino. Este caballero tiene cualquier cantidad de premios. Vuelta del porvenir de Colombia 2004-2005. Giro del Piemonte 2012. Campeonato de Colombia contra el reloj 2015. Gran premio de Quebec 2015. Milán-Turín 2017. ¿Qué otros podios consiguió él a nivel internacional? Mire usted. Tres veces en el tercer puesto del Giro de Lombardía. 2008, 2012, 2016. Medalla de plata en el Campeonato de Colombia contra el reloj 2007. Segundo puesto en el Giro de Milia 2018. Tercer puesto en el Giro de Milia 2011. 2016, 2017. Tercer puesto en el Tour de Oman 2014. Tercer puesto en el GP Industria de Articanato en el 2017. Tercer puesto en Milán-Turín 2016. Tercer puesto en el Tour Colombia 2018. Segundo puesto en el Tour de Eslovenia 2018. Tercer puesto en la Ruta de Occitania 2019. Y además, dentro de las victorias que él ganó, mi querido Pedro, la etapa nueve del Tour de Francia 2017. Etapa diez, Giro de Italia 2013. Etapa doce, Giro de Italia 2014. Etapa diecisiete, la Vuelta de España 2022. Etapa siete, el Tour de Suiza 2007. Etapa dos, la Vuelta Vasca 2007. Etapa cuatro, la Vuelta a Cataluña 2012. Etapa cinco, el Tour Colombia 2018. Etapa tres, el Tour de Eslovenia 2018. Este pana, discúlpeme, tiene un tremendo performance, mi querido Pedro. Y es muy, muy recordado, muy querido. Y obviamente todo ese talento que él tiene, lo pone en lo que se refiere al Giro de Rigo, que esta edición en Medellín tendrá la presencia de más de treinta países que han confirmado su presencia. Oiga, y han confirmado quiénes de los ciclistas van a venir, porque yo creo que mucha gente va a venir. Vea, él lo tuvo, hasta después de echar ahí en su quinta. Claro, y a otros, a otros, pero en nombres todavía no. Sin embargo, en lo que se refiere a colombianos, sí estará Santiago Buitrago, Sergio Higuita, Jonathan Restrepo, Daniel Martínez, Fernando Gaviria, Álvaro Hadek, Harold Tejada, Jesús David Peña. También el tema femenino, viene, por ejemplo, la campeona de Costa Rica, la ecuatoriana. Estamos hablando, bueno, en este caso, Mariana Pajón. También ella es triple medallista olímpica y múltiple campeona en mundial de BMX, pero se va a subir a la bicicleta. Bueno, va a haber mucha gente deportista que no es profesional en el tema del ciclismo, pero que también representa a Colombia de alguna manera. Usted sabe que estas, las fiestas de Rigo son espectaculares. Y más de 10.500 aficionados, entonces yo creo que está totalmente asegurado. Perfecto, no se hable más, entonces, vamos a Colombia, Pedro. Está cerquita. Podríamos estar haciendo el intento. Claro. Ya que lo de Francia le veo yo bastante complicado. Pero no se rinda, licenciado, no se rinda. No, no, rendirme nunca, pero ni siquiera para tomar impulso. Pero lo que tenemos planificado en cinco, yo creo que va a ser en diez años, oiga. Mucha plata. Ah, se duplicó por el tema económico. Claro, complicado, complicado. Bueno, vamos a ver si nos va a Colombia, aunque sea todo ese, Pedro. Así es, o esperar que llegue el tour de Rigo acá. No, 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 pues. Vamos a Colombia, hombre. De vez en cuando hay que darse una vueltita. Tenemos un equipo completo para mantenerte informado en redes sociales. Síguenos en YouTube. Y síguenos en X. Y también en nuestro Facebook, Meganoticias Santo Domingo. Y en nuestra página, www.radiomegaestacion.com Megaestación, ¿para qué más?